Bueno, es un problema que ya que este año hay pronosticado va lluvias y entonces va a ser un año bastante húmedo y caluroso. Por ende, estos insectos se desarrollan perfectamente en este tipo de hábitat. Este insecto, el lacrán, necesita mucha humedad y oscuridad. Por eso tienen una vida nocturna. Su desplazamiento se hace para ir a comer. En primer lugar, buscan insectos que no tengan corteza dura, como ser araña, cucarachas. Y eso lo hacen en vida nocturna. Por eso es a donde la gente lo puede encontrar o ver a la mañana temprano por la que han estado transitando. Habitualmente el vecino utiliza por allí veneno dentro del domicilio y no todos son aptos para esto. ¿Cuáles son las recomendaciones que le dejaría usted a la ciudad de Villa de Rosario a la hora de usar veneno? El tema de los venenos, que son los denominados domis sanitarios, que son los plegicidas que se utilizan para el control de insectos. Se utilizan generalmente las hipermetrinas, que es de volteo inmediato, que tienen mucho olor. Y las deltametrinas, que no tienen olor, pero son de poder residual. Hay que tener mucha precaución, leer las instrucciones que dice el laboratorio, porque a veces mucha gente tiene una dosis recomendada y agrega más cantidad. Eso que es lo que va haciendo, generando mayor resistencia al insecto. Otra de las cuestiones, si lo van a aplicar en su casa, es recomendarle hacerlo en última hora de la noche, después de haber lavado los platos, haberse bañado, y agregarlo en los resumideros y taparlo con un trapo, rejilla o algo, para la emanación de olores. Porque estos insectos habitan generalmente en las cámaras sépticas y por la cañería en vía nocturna salen a través de las rejillas. Bueno, en nuestra zona, ¿qué cantidad, qué clases de alacranes podemos encontrar? Bueno, en esta zona tenemos dos. A veces decimos que cuando vemos todo este tipo de televisión, que en otros países hay una variedad de alacran que pica y es mortífero. Digamos, en este caso no, son venenosos. Tenemos dos. Uno, para identificarlo, tienen las pinzitas delanteras, son muy finitas y alargadas. Y tienen la colita, tienen la ponzoña, digamos, es doble. Y el otro es como un cangrejito de mar, es más robusto, las pinzitas delanteras son más redonditas, como un cangrejo. Y la impresión que da es por forma de caminar, digamos, por eso se denomina macetero. Camina más robustamente. Es las precauciones si hay tener en las zapatillas, porque es una zona húmeda, entonces en la noche buscan resguardarse ahí. Si alguien ha sido picado, consultar con el médico. Por supuesto que son ponzoños, o si bien no tendría por qué tener peligro de muerte la persona que recibe una picadura de ellos, pero hay unas edades en donde hay que tener más cuidado. Sí, porque la dosis, de acuerdo, esto es la dosis inyectada y de acuerdo al sistema inmunológico de la persona, que hay algunas personas que son más, digamos, alérgicos que otras personas. La persona alérgica puede tener una reacción diferente a alguna que no es alérgica, ¿no? Entonces, bueno, tiene que ir a hacer la consulta, no quedarse con la duda. Además, los niños. Sí, y llevar, si es posible, el insecto para ver si es realmente el tipo de lacran que estamos hablando, ¿no? A raíz de los cuidados que uno tiene que tener para estas épocas, ¿la gente denuncia más los lotes que están sucios? Sí, hay mayor denuncia. Lo que sugerimos que nos acerquen. Nosotros a veces es una propiedad privada, no podemos invadir y hacer una limpieza desde la municipalidad porque es un abuso de autoridad. Sí, lo que hacemos es lograr intimar a la gente para que limpie. Estando limpia la superficie, los patios, no le estamos dando lugar al hábitat para que se desarrollen dichos insectos.